Ok, en esta ocasión estamos con un Nissan Sentra, que el problema que tenía era cuando uno salía, sobre todo en primera, había como un jaloneo, como un traqueteo. Al principio pensábamos que era el embrague o posiblemente algo de la caja, pero descartando y haciendo las pruebas con otra persona, también pensamos que podría ser el soporte del motor, porque todo eso hace que a veces vibre al salir. Sin embargo, revisando, notamos que el pallier un poquito que se maquillaba, estamos en el lado del conductor, pero cuando nosotros giramos el timón no suena, como para decir si efectivamente es la copa, los pallieres. Aún así, insistíamos en las pruebas y en esta parte, a ver si se nota, esta parte donde están mis dedos, en esta parte de la caja, el lado donde va la copa, pero dentro está la triceta donde van unos rodamientos, concluimos de que era eso lo que sonaba cuando uno salía, que había ese pequeño traqueteo. Probamos una y otra vez, dijimos eso, eso tiene que ser. Entonces sacamos el pallier, como este por primera vez lo habían sacado, ustedes saben que se afloja aquí, estaba bastante duro, bastante pegado, se había medio oxidado, tuvimos que sacarlo con bastante, con un tubo grande que lo afloje. Bueno, al sacarlo, comprobamos de que todo estaba correcto, no se notaba un desgaste evidente, posiblemente había, pero a simple vista no. Se lavó todo, se ve los, la triceta, esos tres, tres rodajes que hay, los cilindros, todo, todo estaba bien. Repito, posiblemente habría, o a pequeño desgaste, pero si notamos que ya su, su grasa, que trae, está bastante líquida, bastante mala. Entonces al lavarlos, solamente no fue necesario comprar la triceta, si se puso una grasa un poquito más gruesa, gracias al rodamiento, y con eso se solucionó el 90%, no podemos decir al 100%, porque al otro lado todavía falta hacerle el cambio de grasa. Ahora, en este caso, como digo, porque si hubiese, si hubiese sido posible, y teníamos a la mano, le cambiábamos incluso la copa, porque la copa se gasta, puede ser el caso de algunos de ustedes, que nos están viendo, escuchando, que puede ser que la copa esté gastada, y se nota cuando está gastada, es bastante notorio, y también cuando los rodajes de la triceta, o la triceta está desgastada. Entonces, pero en este caso, sería mínimo, y por eso es que pusimos la grasa, y disminuyó un 90, 95% de esos traqueteos. Es mínimo lo que ahora hace, porque sabemos que falta, faltaría al otro lado, pero sin embargo, reitero, no hemos cambiado nada. Si lo hubiésemos cambiado al 100%, probablemente se hubiese eliminado. Esto lo decimos para que sea su primera posibilidad de que, normalmente, lo básico sería que le cambien la grasa. Entonces, eso les va a ayudar bastante a corregir bastante los errores, o los sonidos, los traqueteos que podría tener, siempre y cuando hayan confirmado que tengan que ver aquí en los palieres, ¿no? Porque otras razones que suenan, normalmente es que aquí está el soporte del motor, esto también se desboca. Aquí hay otro soporte, estamos hablando de Nissan Sentra, y acá hay otro soporte del motor, y normalmente eso se rompe, y todo eso hace que cuando salgas también traqueteas. O sea, tienes que confirmar que efectivamente es el palier, la parte que va a la caja, ¿no? Bueno, eso sería el alcance que podamos dar hasta el momento. Hasta la próxima.